Musicazos como ellos, para tocar. ¡Bravo! ¡Lo merecen! ¡Aplauditos, por Dios! Luego ya los presentamos con calma y aplaudís. Ahora no que se crecen. ¿Qué pasa? No, no, que si aplaudís que se merecen. Venga, una bonita. Donde todo es luz. ¡Oh! ¡Aplauditos, por Dios! Soña casi la cien, sol que se entra al Tu olor me sienta tan bien, que me vas a despertar Solo yo podía entender, tu y yo se amara Duermes conmigo, todo es tu Guardame algo de tu actitud Esperas que llegue el día, la hora de marchar Tu pelo comienza a soplar Tu pelo comienza a soplar Tu pelo comienza a soplar Vamos al río a dejar En agua por la calma Duermes donde todo es todo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!